Es probable que el mes de octubre una misión encabezada por la embajadora de Francia en México, Elizabeth Betón de Legue, visite Coahuila durante una reunión de trabajo celebrada en la Ciudad de México entre el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y la diplomática, y algunos de sus colaboradores dio inicio a lo que parece una agenda de cooperación económica, educativa y cultural entre Coahuila y Francia. Una visita en octubre con varios vertientes, visitar algunas empresas, visita de terreno, encontrarnos con el mundo empresarial, no sé, cuando quiere usted gobernador, está bienvenido a Francia, aquí podemos armar una visita, aquí hay todas las posibilidades, estamos totalmente a su disposición para organizar un viaje. El mandatario coahuilense señaló que esperarán su visita al Estado y aceptó la invitación para realizar una gira de promoción económica por Francia. Y que pudiera conocer, por ejemplo, la parte norte, donde también hay mucha relación con el acero requiere carbón y todo esto, y que pudiera estar usted en la laguna, que tiene una dinámica un poquito distinta económica y en la región sureste. La embajadora adelantó que existe interés de invertir en el Estado. Hay que pensar también en alta tecnología, lo que hacemos en el ámbito aeronáutico, transporte, transporte público, biotecnología. Desde la Ciudad de México, con la Cámara de Carlos Hernández, Pará Reseja informó Eduardo Hernández.